Usted es de los funcionarios, abro comillas, nuevos si se quiere, sale poco en los medios, la verdad que sale poco. Usted es economista, ¿verdad? Sí, economista. Y, ¿cómo hago para hacer esta pregunta y que no suene prejuiciosa? ¿Cómo hace cuando le van con un tema que es absolutamente humano, de humanidad pura? Ministerio de Salud. ¿Cómo hace el economista para resolver esos temas de sensibilidad, humana, cien por cien? La sensibilidad no te la da la carrera, para empezar. Después, la economía es una ciencia social. Hay algunos economistas que la entienden como una cuestión matemática y de fórmulas, pero está enterrado. Es una ciencia social que interpreta el comportamiento del hombre en un ámbito específico, pero es una ciencia social. Y después, yo llevo muchísimos años trabajando en Salud. Sí, lo sé, lo sé. Me queda poco ya. Ya me considero más sanitarista que economista. Bueno, claro, los sanitaristas tienen la carrera específica. Y no es necesario ser médico para ser sanitarista. Exactamente. Así que, bueno. Bueno, a ver, pongamos en foco esta ley que entiendo empieza a estar en vigencia del jueves de la semana que viene. ¿Cómo van a ser con los extranjeros que están residiendo en Mendoza pero de manera todavía que no tienen nacionalidad o que no tienen el DNI o que a lo mejor están trabajando hace meses o algunos años en Mendoza? ¿A eso les van a cobrar igual o cómo va a funcionar? Bueno, te hago el marco. Esto no es una ley que dice que le vamos a cobrar a los extranjeros. Esto es parte del proceso de reforma que ya hemos hablado otras veces, de los 150 puntos que se instalaron. Pero, Rodolfo, les van a cobrar a los extranjeros. Sí, pero te quiero dar el marco. El marco es, hay una de esas leyes que es parte de ese proceso de reforma, una de las 26 que se aprobaron, crea el ente que le va a facturar a todas las obras sociales, todos los afiliados de obras sociales que se atiendan en el sistema público. Ahora va a haber un ente que centraliza esa facturación y le cobra a todas las obras sociales. Un punto de ese ente, de ese organismo que creamos para centralizar la facturación, aclara el punto de los extranjeros que se atienden en Mendoza, qué se les va a cobrar. Ahí hay que hacer una aclaración. Esto no incluye emergencias y urgencias, porque ahí hay tratados internacionales, incluso en Mendoza, con los países limitrosos para que las emergencias y las urgencias no se le cobran a nadie, pero se van a atender en la misma situación que se atiende. Ahora, ¿cómo nos atendemos a los mendocinos cuando vamos a Chile? Tenemos una urgencia, una emergencia, es decir, hay riesgo de vida. Uno va a una guardia, a un hospital público en Chile y no le cobran, digamos. Si uno va a la clínica privada de Villa del Mar, sí, pero si va a un hospital público, a una guardia que tiene un problema, no le cobran, digamos. Esa situación es recíproca, acá pasa lo mismo, se mantiene igual. O sea, urgencias aparte. Claro. Urgencias aparte. Esto tiene que ver con prestaciones ambulatorias, cuando se hace el famoso turismo sanitario en el sistema público, es decir, vienen de afuera a hacerse prácticas que pueden ser odontología, oftalmología, estética, estética, pero lo que pasa es que estéticas normalmente van al sector privado y las pagan, digamos, y eso está perfecto. Es turismo sanitario en el sector privado y eso está perfecto. Pagan sus prestaciones. El problema es cuando usan en el sistema público o, no sé, prestaciones de imágenes. Es decir, cuando vienen porque en Chile o porque en Bolivia o porque en Perú algunas cuestiones no las cubren, entonces vienen a hacer turismo sanitario en el sistema público y ahí hay una incongruencia. Ahí es que los mendocinos, con el impuesto de los mendocinos tenemos que financiar prestaciones para alguien que vea en otro país. Eso no está bien. Entonces lo que dice el ente es, bueno, a esas personas que están en tránsito, que son turistas, les vamos a cobrar y les vamos a hacer una factura para que ellos puedan recuperar ese dinero en su país de origen por el financiador que corresponda. Es decir, si ellos tienen obra social en Chile, por ejemplo, si tienen un ISAPRE, le podrán pedir a la ISAPRE que la reintegre. Y si tienen, no tienen obra social, entonces están a cargo del FONASA, que es el seguro público, en Chile se lo podrán pedir al FONASA. Pero no tiene sentido que los mendocinos financiemos esas prestaciones. El operativo, claro. ¿Cómo van a definir quién está residiendo en Mendoza y no tiene ningún tipo de, no sé, certificado que lo pueda aprobar con aquel que viene circunstancialmente a hacerse algún tipo de esta asistencia médica? No, el que tiene residencia en Mendoza tiene residencia en Mendoza, digamos, y está acreditada de esa residencia. El gris está en lo que decía Ricardo, que es esas personas que están con residencia precaria, es decir, han entrado al país, pero no tienen la residencia. El gris es ese, porque una cosa, el turista que viene y otra cosa es el que está residiendo acá, pero no ha tramitado su residencia. Tenemos una reunión puntualmente mañana con el Consul de Perú para ver si no abrimos una ventana de tiempo hasta que esas personas logren regularizar su situación. Lo que no podemos hacer es mantenerlo por siempre, porque la verdad es que está ilegal, está ilegal. No, está claro, está claro, pero por ahí puede pasar. Ministro, ¿cuál es el público objetivo que tienen por nacionalidad? Cuando ustedes ven que tienen esas 3.000 personas al año que atienden extranjeras en el sistema público de Mendoza, ¿cuál es la nacionalidad? ¿Cuál es la nacionalidad más extendida, digamos, de las personas que atienden, más numerosa? Chile, Bolivia y Perú, fundamentalmente. Nuestra situación es muy distinta a la de Salta, en términos de cantidad de pacientes. Ellos atienden en un mes lo que nosotros atendemos un año. Ellos atienden 3.000 pacientes por mes, nosotros 3.000 en un año. Y ellos hacen otro tipo de prácticas, porque hay mujeres de Bolivia y Perú que van a hacer sus partos a Salta. Eso a nosotros no nos pasa generalmente. Tenemos alguna, hace muy poquito, hace un mes y medio, tuvimos un ciudadano de Bolivia que los trajeron en micro, sus hijos, para hacer una cirugía cardiovascular porque no la podía hacer. Pero son excepciones. Normalmente la dimensión del problema es distinta a la de Salta y normalmente el tipo de prestaciones también es distinto. Nosotros hacemos, fundamentalmente, el turismo ese sanitario en el sector público está en prestaciones ambulatorias, cirugía de baja complejidad, cuestiones de imágenes que le dan, no le dan turno, porque cuando se los cubren o le dan turno muy lejos y entonces vienen a usar el sistema público o a buscar medicamentos muchas veces. Ahora, ¿está de alguna manera contabilizado cuánto es lo que no estaba recibiendo el Estado Mendocino por estas prestaciones a los extranjeros? ¿Y cuánto es entonces lo que puede llegar a recibir ahora? No, no tengo el número de cuánto se podría cobrar porque además nosotros esperamos, como pasó en Salta, que tengo una experiencia hace muy poquito, que es que no es que se empiece a recaudar muchísimo, sino que se desincentiva que se vengan a hacer las prácticas. Entonces, lo que nosotros esperamos es que esos 2.500, 3.000 pacientes al año baje muchísimo cuando sepa que tienen que pagar, porque entre pagar acá y pagar en su país, aunque sea un poco más, van a terminar pagando en su país.